Hemos reunido la mesa sectorial TIC, en donde confluyen los estados municipales de Las Higueras, Río Cuarto y Olver, además del sector productivo representado por el clúster, nosotros como universidad, y ha venido un representante del Ministerio de Producción de la Nación a comentarnos sobre de qué manera ellos pueden hacer aportes a un entorno del sector para que de alguna manera sea ese entorno más favorable para aquellos que quieran desarrollarse. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho, hemos comenzado esta reunión comentándoles cuáles eran los avances que teníamos hasta el momento en esa mesa sectorial TIC, que de nuestro punto de vista son bastantes, ellos han quedado bastante sorprendidos de los avances que hemos logrado, de las 30 empresas de conforme al clúster, de la posibilidad de que desde la universidad aportemos a partir de las currículas de telecomunicaciones, de ingeniería de telecomunicaciones y de computación, y bueno, estamos viendo de qué manera cerrar algún tema de la posibilidad de algún tipo de aporte para el sector en el cual podamos influir entre los tres sectores que representamos la mesa.